Joven con síndrome de Down arriesga su vida para salvar a dos niñas que se ahogaban en el mar. No muchas personas están listas ni saben cómo reaccionar ante una situación de emergencia. Es probable que la mayoría de nosotros quedemos paralizados sin saber qué hacer. Por fortuna, existen quienes están dispuestos a arriesgar su vida sin dudar ni un momento cuando se trata de ayudar a otros. Valerio Cataoya es un joven con síndrome de Down que no dudó un segundo en salvar a dos pequeñas niñas que se ahogaban en el mar. El chico, nacido en Italia, comenzó a practicar natación después de que los médicos se lo recomendaran para desarrollar masa muscular. Fue tanto el gusto por el deporte que se convirtió en una verdadera pasión e incluso le llevó a ganar varias medallas en las olimpiadas especiales. Valerio se encontraba con su familia disfrutando del día soleado cuando él y su padre escucharon los gritos de las dos niñas pidiendo ayuda. Los salvavidas no estaban a la vista y Valerio no podía darse el lujo de esperar a que apareciera. Sin dudarlo un segundo, el joven corrió al agua y se lanzó tras las cada vez más asustadas niñas. Logró primero alcanzar a la más pequeña de ellas, se aseguró de que mantuviera la cabeza fuera del agua para permitirle respirar con normalidad y la llevó con rapidez hasta la seguridad de la orilla. El padre del joven no se quedó atrás y tan solo unos instantes después logró llegar a la otra niña y salvar su vida. Las dos hermanitas ahora estaban sanas y salvas gracias a la rápida y heroica acción de Valerio y su padre. Una vez estuvieron de regreso en la playa, todos estaban sorprendidos y emocionados con la valentía y enorme corazón del chico. Fue solo la madre de las niñas quien rápidamente salió de allí con ella sin siquiera agradecerle. Aún así, la familia de Valerio estaba sumamente orgullosa y feliz del increíble y heroico acto del joven. Fueron necesarias apenas unas horas para que la noticia de la gran hazaña se propagara por el mundo entero, al grado de que incluso el ex jefe del gobierno italiano, Matteo Renzi, felicitará a Valerio por su actuar. Desde aquí agradecemos a Valerio por su enorme corazón y su indudable heroísmo y valentía que le permitieron actuar rápidamente en un momento tan crítico. Si te ha gustado esta historia recuerda compartirla, dar pulgares arriba y activar la campanita para no perderte más de nuestras increíbles historias de vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.